En Cochabamba, las juventudes del MAS garantizan que alrededor de 3.500 jóvenes participarán en el lanzamiento de campaña del instrumento político en Chimoré este sábado. Nosotros como juventudes estamos apoyando el proceso, siempre vinculándonos en cursos de formación política, de discusión. Consideramos profundamente que estamos en la línea correcta porque estamos con los sectores que han estado permanentemente vulnerados y oprimidos en nuestra sociedad. El ejemplo de nuestros padres ha significado la lucha que estamos viviendo como juventudes y consideramos importante estar a la altura de este compromiso histórico y de respaldo al proceso de cambio. Los jóvenes creemos que somos parte de este proceso de cambio. El presidente Morales lo ha dicho, la juventud ahora somos protagonistas de este proceso de cambio y es por eso que nosotros vamos a estar este 18 de mayo y estamos confiando en nuestro presidente porque nos está dando la facultad para decidir nuestros programas de gobierno rumbo a la Agenda Patriótica 2025. Jóvenes aseguran que se trasladarán hasta el municipio de Chimoré por voluntad propia, autofinanciándose los gastos de alimentación y pasajes con el objetivo de reforzar el proceso de cambio. Generalmente lo que estamos haciendo algunos es pagarnos los pasajes para poder ir. Está alrededor de 55 bolivianos tanto de ida como de vuelta el pasaje. O sea, los 55 cubrirían este costo. Algunas otras federaciones que tienen igual determinados buses y todo estarían asistiendo, ¿no? Siempre coordinando esto con las organizaciones matrices, con las centrales, subcentrales, para ver cómo se podría participar. Esta organización particularmente se autofinancia, es la conciencia de los jóvenes, es la conciencia de cada militante y de cada miembro que es de la ALBA. Por eso es que estas foleras, estas gordas que nos hacemos, las hacemos autofinanciándonos con nuestros propios recursos. El aeropuerto de Chimoré, donde iniciará la campaña electoral del MAS, tiene un alto valor simbólico porque en la década de los 90 allí estaba situado una base militar estadounidense. Y en su momento, dirigentes cocaleros, de lo que hoy es el instrumento político, fueron perseguidos y encarcelados.